El Dios que nos trae la paz y que ahuyenta todo temor Toda inquietud esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos Les dejo mi paz, les doy mi paz Pero no como nada al mundo No se inquieten ni teman Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre Porque el Padre es más grande que yo Les he dicho esto antes que suceda Para que cuando se cumpla, ustedes crean Ya no hablaré mucho más con ustedes Porque está por llegar el Príncipe de este mundo Él nada puede hacer contra mí Pero es necesario que el mundo sepa Que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado Jesús ha insistido en cada una de las apariciones Durante esta cincuentena pascual En aquel saludo Que era una forma habitual de saludo judío Shalom Pero que en boca de Jesús Tiene una resonancia más honda Es su propia paz la que nos deja No como la que ofrece el mundo Y nos deja su paz precisamente Para que no nos inquietemos Una sociedad que suele estar tan convulsionada Que importante es pacificarse Para pasar por encima de las inquietudes Sin que se turbe el corazón Sin temor Sabiendo Que aunque Cristo nos está preparando Para su vuelta al Padre No nos dejará solos Que volverá Que estará siempre de algún modo a nuestro lado Y nos advierte y nos prepara Antes de que todo esto suceda Para confirmarnos en la fe A los discípulos de la primera hora Les habrá resultado muy duro Escuchar esta expresión Ya no estaré mucho más Entre ustedes Pero es necesario Que por un instante me separe Para recobrarlos Y para siempre Pidámosle al Señor Que podamos entonces Abrir de par en par Nuestro ser Para acoger este fruto Del Espíritu Santo Para que una vez pacificados Podamos Como nos enseñó El Santo Asís Ser instrumentos De tu paz Para muchos otros Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que la bendición De Dios Todopoderoso El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los colme De su paz Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso